¿Qué tal amigos? Como todos los meses le vamos a ofrecer las perspectivas que se esperan para el mes siguiente, en este caso el mes de septiembre de 2022. Antes hablar un poquito de agosto. Agosto como lo habíamos dicho en vídeos anteriores, agosto iba a comportarse como muy lluvioso en buena parte del estado. Así se comportó. Ha sido un mes de agosto bastante lluvioso donde prácticamente un buen número de estaciones meteorológicas reportaron volúmenes de lluvia por encima de el promedio histórico en nuestro estado. ¿Y qué va a pasar en septiembre? Pues septiembre también va a estar bajo el influjo del evento de la niña que permanece en el Pacífico. Aguas frías en el Pacífico tropical y esta situación va a traer irregularidades en el comportamiento de las variables meteorológicas, en este caso a bien sea la precipitación o la temperatura. Pero veamos qué va a suceder con la niña en los próximos meses. Aquí tenemos el modelo de pronóstico que nos indica que seguiremos incluso lo que resta del año bajo este evento de la niña en el Pacífico, o sea aguas frías en el Pacífico tropical. Por lo tanto continuaremos viendo irregularidades en el comportamiento de las variables atmosféricas. Como ustedes pueden ver la niña tiene bastante probabilidad para el mes de septiembre, el trimestre de septiembre, octubre, noviembre y sólo hasta el año próximo, inicios del año próximo, es que los modelos indican entrar ya en una situación de neutralidad en el Pacífico, o sea temperaturas dentro de lo normal. Mientras tanto, ojo, porque la niña continúa. En general eso es lo que tenemos en cuanto a la niña, pero veamos ahora cómo se va a comportar la precipitación durante el mes de septiembre en nuestro estado. Como ustedes pueden ver en el modelo de pronóstico, casi es similar al de mes de agosto. Van a seguir las precipitaciones abundantes en buena parte del estado, en todas las regiones, el sur, la costa, toda la franja costera, incluso en la parte norte del territorio, y donde único va a presentarse ligero, ligero, pero muy ligero como fue en agosto, muy ligero déficit de lluvia, es el extremo de los altos norte, el extremo más al norte de esta región. Pero prácticamente podemos decir que va a estar dentro de la media, serían 10 milímetros menos de lo histórico. Y en cuanto a la temperatura, la variación también es muy ligera. Pueden ver aquí en la gráfica del modelo que prácticamente estará dentro de lo normal. Incluso en aquellos lugares donde llovería un poco menos estaría la temperatura arriba de 0.2 grados, 0.5, que podemos considerar que es totalmente normal. Eso es lo que tenemos para ustedes en el mes de septiembre. Cuídense mucho, consulten mi página web www.agromet.com.mx, en las redes sociales, los videos diarios que ahí hacemos, para que siempre, siempre esté al tanto de las condiciones atmosféricas en su región. Gracias por ver el video.